Buenas tardes, ¿cómo viene el programa? Hoy tenemos un montón de cosas que contaros, todas muy interesantes. Por ejemplo, ¿os gustan los pepinillos en vinagre? Ya sé que no es muy interesante, pero tiene mucho que ver con Carolina Cerecuela, que esa sí que os interesa, que sí, es una gran, gran compañera. Ni os imagináis de lo que es capaz la presentadora para hacerse con unos cuantos de estos en el momento y lugar menos oportuno, lo sabe Carlos Moyá. Y ahora Carolina nos cuenta a nosotros por qué. Hablamos ahora de Aurora Carbonel, la viuda de Enrique Morente. Dice que vive una pesadilla de la que no puede despertar. Se acaba de estrenar un documental sobre su marido y ha hablado con más calidad que nunca de sus sentimientos. Muchos nos hemos quedado sorprendidos con el reciente posado que ha protagonizado Eva Zaldívar, la ex de Pepe Navarro, y entre esas personas que se han quedado sorprendidas se encuentra también otra ex de Pepe Navarro, Ivonne Reyes. Por cierto, que ella también tiene novedades, se acaba de quedar soltera. Todo esto lo comentaba Ivonne Reyes a la entrada de una fiesta muy elegante y muy solidaria, pero Ivonne no fue la única en asistir. La lista de invitados es larga y tiene mucho glamour. Esta noche hay una peli que no os podéis perder. A las 10 y cuarto, en la 1 de Televisión Española, podréis disfrutar de Rebelión en las Aulas. Cómo lo pasaron anoche los fans de Madonna en su concierto en Barcelona. La reina del pop se reinventa espectáculo a espectáculo y por eso siempre nos deja con la boca abierta. Ya está todo a punto para su segundo concierto en España esta misma noche. Bueno, a Beyoncé también le gusta hacer todo a lo grande. Le quería hacer un regalo de cumpleaños a su marido, al rapero Jay Zed, y no le ha regalado lo típico, una corbata, un perfume, unas zapatillas de hacer deporte, no, no, no. Le ha regalado ni más ni menos, atención, que un avión de 50 millones de euros. Casi nada. Y no solo eso, tiene sus caprichos, también quiere ver su vida en el cine. Y si puede ser acompañada de Whitney Paltrow para que le acompañe y le ayude a hacer la peli, mejor, pues nada, seguro que lo consigue. No quiere ni desfiles ni grandes fiestas. El príncipe Guillermo de Inglaterra cumple 30 años. Ahí le vi soplando la vela. Ahora ya no porque ya se ha ido la imagen, pero bueno, lo importante es que cumple 30 añazos y lo va a celebrar en la intimidad en su casa del norte de Gales. Por cierto, llegada esta edad, llega el momento en el que puede cobrar la herencia que le dejó su madre, Lady Di. Nada menos que 12 millones de euros. Es un momento importante para él. Por cierto, que seguro que en esa celebración nos faltará Catalina de Inglaterra, que ella es también noticia hoy. Dicen que segundas partes nunca fueron buenas, pero que se lo digan a Chenoa y a Curi Gallardo, que están encantados, tan contentos que incluso se animan a pasear su amor en público. Qué bonito todo lo que ha contado Carlos Falcón Marqués de Griñón de su hija Tamara. La queremos mucho y la conocemos hace muchísimo, pero nos ha desvelado cosas y aspectos muy curiosos sobre ella. ¿Qué día es hoy? 21 de junio. Hace 14 horas que ha empezado el verano y eso se nota. Y además va a ser un verano muy especial para muchos famosos. Algunos preparan su verano más diferente, especial, porque se estrenan como papás, porque preparan su boda. Sea como fuere, desde luego, todos vosotros también esperáis esas imágenes refrescantes que dan la bienvenida a esta época estival. Y con ellas nos despedimos, porque mañana volveremos seguro. 14 horas 28 minutos. Chao.